...de la negra promaza, que cuando se vuelve a casar, que triste me pongo. Ay, esa negra linda, que te dio brilombo, esa negra santa, que te dio brilombo, lo más que me junte en la café, que ella recuerda, lo más que me junte en la café. Que me cocina, lo más que me junte en la café, que ella recuerda, lo más que me junte en la café, que me cocina. Ay, esa negra linda, que me dio brilombo. Ay, esa negra linda, que me dio brilombo. Ay, esa negra linda, que te dio brilombo. Siento fría, pero durante el día Siento fría, que en mi dedo cruzando y vuelvo Recuerdo el fuego de tu caricia De tu caricia, siento que me llaman y yo Lo más que me gusta es la café, que ya me pueda Lo más que me gusta es la comida, que me cocina Lo más que me gusta es la café, que ya me pueda Lo más que me gusta es la comida, que me cocina Lo más que me gusta es la comida, que ya me gusta es la comida No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!